Buenas tardes, en esta ocasión les haré lo que es el unboxing de la campaña número 26 de Arabella, pero antes vamos al intro. Bueno, en esta ocasión me pidieron lo que es la fragancia para Dama Ángel. También me pidieron lo que es la loción para el cuerpo de frutos rojos. Me pidieron también lo que es este exfoliante corporal de rosa mosqueta. Me pidieron lo que son estas pastillas, estas pastillas que es un suplemento alimenticio de ajo. También me pidieron lo que es este gel de efecto planchado para cejas. Me pidieron lo que son estos utensilios para los oídos, para limpiarse los oídos. También me pidieron lo que es esta lupa de osito. Y me pidieron lo que es este esmalte de uñas color vino. Bueno, y en esta ocasión, como son fechas especiales, me vino lo que es una felicitación de feliz navidad y año nuevo de lo que es la vicepresidenta de ventas de Arabella. Nos mandaron lo que es esta felicitación de fin de año. Y bueno, y me viene también por supuesto lo que es el catálogo de la campaña número 2 de Arabella. Que este ya llega para enero. Es el nuevo catálogo que llegó. Bueno, pues eso es todo lo que me pidieron en esta campaña. Espero que se suscriban a mi canal. Compartan mi video. Le den like. Y que espero que les haya servido este video para saber que se van a pedir en sus catálogos de Arabella. Y nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete al canal!